historias de fe presenta novena a santa teresita por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oración inicial para todos los días o santa teresita del niño jesús modelo de humildad de confianza y de amor desde lo alto de los cielos deshoja sobre nosotros esas rosas que llevas en tus brazos la rosa de humildad para que rindamos nuestro orgullo y aceptemos el yugo del evangelio la rosa de la confianza para que nos abandonemos a la voluntad de dios y descansemos en su misericordia la rosa del amor para que abriendo nuestras almas sin medida a la gracia realicemos el único fin para el que dios nos ha creado a su imagen amarle y hacerle amar tú que pasas tu cielo haciendo bien en la tierra ayúdame en esta necesidad y concédeme del señor lo que te pido si ha de ser para gloria de dios y bien de mi alma así sea oración para el segundo día florecita de jesús por los perfumes de santidad que exhalaste durante tu vida escondida cual humilde violeta en el jardín del carmelo haz que pueda también mi alma libre de los malos olores del pecado agradar a dios con el suave olor de las virtudes cristianas amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en este momento pide con fe a santa teresita la gracia que necesitas oración final jaculatoria o santita sin igual enséñanos el caminito de tu infancia espiritual gloriosa santita mía espero confiadamente me alcanzarás de dios la gracia especial que en esta novena te pido yo en cambio prometo imitar con todas mis fuerzas tus heroicos ejemplos y apropiarme de las páginas de tu vida encantadora para que tenga la dicha de gozar de dios en tu compañía en la patria de los santos en tanto quiero cual tú o florecita de jesús deshojar en la tierra las flores de mis caricias a los pies del amor de los amores y cantar a lo divino tus encantadoras armonías por sólo tus amores jesús mi bien amado en ti mi vida puse mi gloria y porvenir y ya que para el mundo soy una flor marchita no tengo más anhelo que amándote morir en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y